Tengan como meta regresar a la fuente única. Este es el camino. Mensaje de Saint-Germain. Hola queridos y amados estudiantes de Saint-Germain. Amanece. Vamos a empezar de nuevo cada día. Ya bastan las tribulaciones por vencer. Es necesario tener buen ánimo y coraje. Mucho se ha hablado sobre el fin de los tiempos, y es verdad que muchas profecías se están cumpliendo. Sin embargo, era necesario que esto ocurriera, pues si toda la humanidad hubiera respondido positivamente al llamado del cosmos y se hubiera despertado con dedicación respecto a la situación de este planeta y sus reinos, mucho se podría haber evitado. Como ya se ha revelado, alimentan a esos seres dominadores y les otorgan poder a este esquema del gobierno oculto. No tienen idea de lo que es este sistema de señores esclavos, pero para nuestra alegría, muchos están despertando y desvinculándose de esta cadena poderosa y nefasta. ¿Cuántas veces tendremos que repetir que son diosas y dioses y pueden hacer milagros salvando sus propias vidas? Dios no se divide. Somos la continuación de esa única energía. Nos desprendemos y cada uno vive sus experiencias según sus elecciones, pero esa única energía, como un imán, nos atrae diariamente y siempre envía mensajeros para traerles revelaciones importantes para que solo prevalezca la verdad. Como saben, la mentira aún es la masa de maniobra que mantiene prisioneros. Por favor, queridos, abran los ojos y no se involucren con este programa de la oscuridad. Sean luz, sean la chispa divina que posee luz propia. No necesitan religiones, pues en realidad la mayoría está prisionera de sus líderes religiosos y no puede ver por sí misma. Y como ciegos, andan en círculos con las manos extendidas pidiendo misericordia, como si ellos tuvieran el poder de salvar almas o curar las enfermedades que ciegan vidas. Si los milagros suceden, es a través de sus conciencias que despiertan y hacen cumplir las palabras del amado Maestro Jesús. Vosotros sois diosas y dioses. Podéis hacer lo que yo hago y mucho más. Es necesario despertar y seguir adelante. Volviendo a nuestra origen primera. Si el poder absoluto no creó pecados, ¿cómo pueden pecar? Si ese poder no creó enfermedades, ¿por qué enferman? Si ese poder no creó la muerte, ¿por qué mueren? Perciban que algo está mal y está fuera de la realidad. ¿Cómo pueden creer que algo o alguien vendrá a salvarlos? Sálvense de sí mismos, absuélvanse, perdónense y avancen. Ustedes están atravesando el desierto de sus almas. No esperen a nadie. Son únicos. Son almas en ascensión. Suelten todos los nudos y sean agradecidos por estos días que traen lecciones importantísimas. Gracias, soy a todos. ¿Listo para dar el salto y alcanzar un nuevo nivel de vida? Enlace en el primer comentario fijado. Elevemos nuestra conciencia hacia la fuente única de donde emana toda vida y sabiduría. Es fundamental comprender que el retorno a la fuente única es el propósito primordial de nuestra existencia. Cada día nos brinda la oportunidad de renovar nuestro compromiso con este viaje espiritual, superando las pruebas que se nos presentan con determinación y valentía. Al reconocer nuestra conexión con la red cósmica de energía, nos liberamos de las cadenas del antiguo paradigma y nos alineamos con el flujo divino del universo. En este sendero de transformación, cada paso nos acerca más a la realización de nuestro destino supremo. A medida que despertamos a nuestra verdadera naturaleza, nos convertimos en canales a través de los cuales la divinidad se manifiesta en el mundo. No necesitamos intermediarios para acceder a la gracia divina, pues cada uno de nosotros es un portador de luz y un agente de cambio en este vasto universo. Al abrazar nuestra herencia divina con gratitud y determinación, trascendemos las limitaciones autoimpuestas y nos convertimos en instrumentos de la voluntad divina. Unidos en un propósito común, nos elevamos por encima de la dualidad y nos fundimos con la esencia misma del cosmos. Recordemos siempre que somos co-creadores de nuestra realidad y que cada palabra de sabiduría compartida, cada acto de bondad realizado, contribuye a la realización de nuestro destino supremo. En la unidad de propósito y la comunión de corazones, encontramos la fuerza para superar cualquier obstáculo en nuestro camino hacia la plenitud y la realización espiritual. Que el mensaje de Saint Germain nos inspire en este viaje hacia la luz, recordándonos siempre nuestra conexión con la fuente única de todo lo que es. Nuestra tarea esencial consiste en despertar más almas antes del fin, guiándolas hacia la verdad y la redención. En este tiempo crucial de transformación, cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar en el despertar colectivo de la humanidad. A medida que nos liberamos del velo de la ignorancia y abrazamos nuestra divinidad interior, nos convertimos en faros de luz en un mundo envuelto en oscuridad. Con determinación y dedicación, avanzamos hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades infinitas. Sigamos adelante con confianza y determinación, sabiendo que estamos acompañados por fuerzas invisibles que guían nuestros pasos en este viaje hacia la plenitud y la realización espiritual. En la unidad de propósito y la comunión de corazones, encontramos la fuerza para superar cualquier obstáculo en nuestro camino hacia la luz. Que el mensaje de Saint-Germain nos inspire a ser verdaderos ejemplos de amor, compasión y sabiduría en el mundo, recordándonos siempre nuestra conexión con la fuente única de todo lo que es. En este sendero de transformación, cada amanecer nos brinda la oportunidad de renovar nuestro compromiso con el despertar espiritual. Las adversidades que enfrentamos son como pruebas que nos impulsan a elevarnos por encima de las limitaciones terrenales. Reconozcamos que somos parte de una red cósmica de energía, y al liberarnos de las cadenas que nos atan al antiguo paradigma, nos alineamos con el flujo divino del universo. Recordemos que nuestra verdadera naturaleza es la de ser creadores de nuestro destino, no simples espectadores de un destino predefinido. Al abrir los ojos a la verdad y rechazar las ilusiones que nos mantiene atrapados en la oscuridad, nos convertimos en portadores de luz y agentes de cambio en este mundo. Cada uno de nosotros es un canal a través del cual la divinidad se manifiesta, y al reconocer nuestra conexión con la fuente primordial, nos empoderamos para trascender las limitaciones autoimpuestas. Es hora de liberarnos del velo de la ignorancia y abrazar nuestra herencia divina con valentía y determinación. No necesitamos intermediarios para acceder a la gracia divina, pues somos los arquitectos de nuestra propia redención. Al despertar a nuestra verdadera naturaleza, instrumentos de la voluntad divina, manifestando amor, compasión y sabiduría en cada acción y pensamiento. Unidos en este propósito común, trascendemos las fronteras de la dualidad y nos fundimos con la esencia misma del universo. Únete a quienes ya han dado el primer paso, liberándose del apego y el miedo para alcanzar un nuevo nivel espiritual. Estás listo para transformar tu vida. Tu libro digital está aquí, listo para guiarte en este viaje de crecimiento personal. Accede el enlace en el primer comentario fijado.